Más información www.mesmerism.info 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, abrimos un poco la toma. 10 para Micando, 3 para Benítez allá 5 a 2 arriba el maestro coronario qué gran golpe amigos, qué gran golpe de Micando 11 a 4 arriba Micando y otra más fácil jugando a Micando y al fondo carambola para Norberto Sánchez que va abajo en el marcador 5 a 3 con esta carambola que acaba de realizar de este lado izquierdo estamos viendo la final y del otro lado de tercero y cuarto lugar aquí se juega tercero y cuarto y se juega la final está bien que se juegue está bien que se juegue y está bien que se juegue y no 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 Un día. Un día. Y bueno, el fondo 7 a 5. Ya le dio la vuelta Norberto a Corona. Una más para Corona. 7 a 6. Está buena las dos partidas. Les quise poner las dos para que estén viendo el desarrollo de las dos partidas. Importante, es importante las dos partidas. Me invitó y perdí. Un señor que como tercera fuerza me mandaron por la mañana. Y acá me refieres de parchar. No, 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 no. No, 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 no. Saludos, Víctor Osvaldo. Sí, participé ayer, amigo, pero ayer perdí. Ayer perdí ahora. Nada más que qué creen que ahorita me está mi ojo como lagrimeando. Como que siento irritado mi ojo izquierdo. A ver qué le hago ahorita. Yo creo unos lavaditos. Qué carambola, qué carambola de Norberto. Qué carambola de Norberto, amigos. Y miren, nada más, otra más. Saludos desde Tultitlán, Estado de México. Va a ser el torneo de San Luis. No, amigo, porque salgo a Colombia. Yo salgo a Colombia a un torneo. Víctor Eduardo. Y bueno, aquí 12 a 7, 12 a 8, arriba Nicándolo. Allá ya va en serie Norberto Sánchez. Entonces, iba 8 a 7 ganando, pero va en serie. Creo que iba como 4 o 5. El tiro 9. ¿Eh? El tiro 9. Antes que el de la... No, el tiro 8. El tiro 8 y el tiro 5. El tiro 8 y luego 5. Bueno, Norberto, ahora arriba en el marcador 10 a 8. 12 a 8 aquí el marcador de Nicándolo. Ahí se van parejos. En uno 10 a 8 y en el otro 12 a 8. Lo repito, en la mesa del lado derecho. Estiran 30. Los de este lado izquierdo, 32. ¿Por dónde se fue esa jugada amigos? Ya, 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 ya. Ya, ya se, ya se. Ya se, ya se se va, ¿verdad? Sí. Vete a conocer el agua. Sí. Bien, ganele. ¡Ay! ¿Por dónde se fue esa jugada? Se me hace que le soplaste ¿Por dónde se fue esa jugada, amigos? ¿Por dónde se fue esa jugada, amigos? ¿Por dónde se fue? Y esa parecía que le chocaba Nicando, no le choca una más Trece a ocho, se le acomoda el juego Ahora la tiene con la blanca o con la naranja Yo creo que el registro corto es Donde hay más dominio sobre las bolas Siempre el registro Los registros cortos son los que Se dominan un poco más Otra más Esa cadambola Parecía la que subiste de cuadrón ¡Ah, sí! Sí, Alex Núñez Casi parecida Esa cadambola de cuadrón está muy bonita Y así la tiró cuadrón, eh Así la tiró el maestro que fue de cuadrón ¡Ah, qué carambola! Se le fue a Norberto Miren dónde entonces En el mero pico Yo pensé que iba a ser el recorte El cuadro Y no, miren, se invirtió el efecto 9 a 10 el marcador No, 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 no Amo, amo como pega En mis sueños ¿Qué es lo que pasa? 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 Sí, pero Tira cinco a uno Yo tiré una Esa primera cadambola Era un campo ¿Cuánto más? Hasta ahí Dime Es poco también Amo Tantas Y se encuentra Madre de la cadambola Después Como el quinto Miro Y el quinto Más allá Como un día Pero de la nuestra A los pocos En la quinta Y ¿Qué es lo que pasa? Sergio ¿A mí no es el futuro? Sergio De la derecha 16 Tomás Solo de grupo Yo tiré 27 ¿Tú no crees que Estaba Con ¿Tú no crees que ¿Tú no crees que Tumve la luz? ¿Tú no crees que No crees que No crees que Si no crees que Yo. Lo meto Muy Si yo clavo Las volc 모습 Por el Están bien Está bien Y Bueno, marcador 10, Alex Benítez 14 Nicandro Yaya 11, 9 arriba Roberto Sánchez arriba en el marcador estamos viendo la final y tercero y cuarto lugar no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no bueno, de cuanto la bolsa el primer lugar se lleva 11000 pesos 11 mil pesos, el primero Buena la bolsa amigos Para un toro de 3 días está muy buena la bolsa Josmar García Le hablan a Luciano para que verifique si está pegado o no Dice Luciano, así está pegada Y al fondo 9, ah que buena caramola de corona 10 a 11 ganando Norberto ¿Puedes ponerse con un chico? ¿Cuál? También lo gracias ¿Puedes ponerse con un chico? ¿Estás volando a Guario? ¿Tú? A mí me gusta Yo, yo, a los dos Acá la línea de igual Gracias. 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 Benítez, lleva una Benítez y, ¡ay! se vuelve a ir, se vuelve por nada. Catorce, quince, diecisiete arriba Benítez Digo, este, Nicanor, perdón Bueno, vimos una carambola de comida de mi caso Corto, mete la otra, dos para Nicandro, llega diecinueve Diecinueve a quince En la gran final Saludos, Mauricio Barragán, saludos amigos Y otra jugada de Ramerset Y es buena, es buena Déjame ver, ay, no me deja ver Se le va Nicandro, pero el marcador Diecinueve a quince, cuatro No recuerdo el premio para el primer lugar Once mil pesos Bueno, muy buen premio Y otra jugada de Ramerset Qué carambola se acaba de ver Qué carambola diecinueve a quince Allá van trece a trece Qué carambola diecinueve a quince Y otra jugada de Ramerset Qué carambola diecinueve a quince 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 Nicandro, qué buena jugada acaba de ser Nicandro, qué calidad de golpes le está imprimiendo en nuestro Nicandro, otra más, 21 a 15, y al fondo 14 a 13, arriba coronada, allá van a 30, aquí vamos a 32. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hace rato. Benítez. Hizo una serie de 8 y terminó con 5. 3 en 2 tiros para terminar para Benítez. Llega a 21. A 21. A 21. El fondo 20 a 17 ganando Corona. por el tercer lugar. jugada cruzada, cruzada por el maestro Nicandro jugada cruzada y cero para Nicandro pero que buena jugada, que buena opción porque en caso de no realizarla iba a quedar cuidado miren así lo dejó dejó en una jugada difícil al maestro Benítez Raúl Tornis en este torneo la final hubiera sido la pata contra Nicandro eso es como bueno seguimos 29, 21, sigue la parte le choca la la jugada al maestro Corona me alcanza a chocar al maestro Corona y miren que buena jugada de Nicandro y le faltó poquito un poquito más se hubiera realizado esa carangola en nuestro Nicandro saludos desde Villarama Orizaba saludos amigo Alberto Enrique ¿sabes cuál es el récord de participantes en un torneo? creo que lo tiene León amigos por lo menos en México creo que lo tiene León en el diamante entran más de 300 y tantos jugadores no sé cuántos fueron en total pero sí rebasó la la cifra de los 300 jugadores me parece que están quitando mejor que la primera vez ya puedes ver no, sí, no, sí no lo siento con el resultado yo estaba comiendo chile y a lo mejor me lo pongo un pedazo de chile no, no lo pones no, no lo pones bueno, marcador ahí les va el marcador en la mesa de el fondo Roberto y el maestro Coronita empatado a 20 y aquí 29 a 21 arriba Nicandro pero ya va otra vez en serie el maestro Benítez ahorita les digo cuántas lleva creo que lleva 3 y ya con eso estaría apretándolas en la partida serían 24 29 por eso les digo que esta partida no, no está definida jugar a dos vueltas qué magnífico golpe acaba de dar Benítez y se la va a quitar el choque increíble se la quitó el choque pero era buena esa caramola qué buen golpe uno de los jugadores que tiene mejor mejor poncho es el maestro Benítez ¿verdad? ¿cómo es? ¿qué golpe tiene el maestro? Alejandro es el poncho stroke poncho stroke ¿y tú cómo lo haces para para tardarte tanto maestro en cada jugada? no, exacto el truco va a tirar más rápido pero todavía está lento bueno, al menos ya estás jugando un poco más rápido es que entre más rápido juegues mejor te tardas y te bloqueas 29 a 24 arriba Nicandro les digo que no hay nada definido en esta partida al fondo tampoco van porque van 20 a 20 están muy buenas muy parejas estas dos partidas muy parejas las dos Nicandro Nicandro ya se quedó en la 29 en lo que Nicandro se quedó en la 29 Benítez ya le hizo 5 carambulas buenas las dos partidas son buenas muy parejas las dos grandes jugadas hemos visto hasta el momento nos vemos a los saludos Camay Serrano Roxana otros saludos Oscar Efraín Salas saludos de Jalisco Félix Bautista Félix Bautista aquí ya se conectó tu tu rival el que le ganaste a Félix Bautista pues como que le ganó a Félix Bautista el maestro Steve en cuantos dejaste a Félix en 22 no maestro usted ya debería dar partido en vez de que le ven le ganaste a 4 a quienes le ganaste ventura nuestra aventura jueves a quien jueves 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 el primer día del torneo ah el jueves y aquí no gané otro maestro San Perio ah el maestro San Perio termine primero pasaste como primero ganando la aventura y a San Perio primero uno en mi grupo y luego ganando a todos estos maestros hoy gané a un segunda primera fuerza joven alto por la buena y luego Félix Félix no maestro usted ya debe dar partido está jugando mucho cabecita Camacho saludos están buenas las partidas 25 29 Benítez le puede arrebatar el tronco miren otra más para Benítez que excelente golpe que excelente golpe dos para Benítez y miren como se pone esta partida vean como se puso la partida 26 a 29 bueno parece que le tapa la jugada no si la ve Benítez si la ve Benítez fina fina tiene que inclinar el taco para que se desplace el ángulo hacia atrás si la tira así no va a salir tiene que inclinar el taco vamos a verla va a tirar fina fina y si hace esa si si ha estado muy difícil si hace esa carambola o se hubiera puesto de color dormida esta partida amigos solo desde arauca colombia solos amigos hasta colombia arauca estaremos en colombia la semana que entra regresamos rápidamente y ahí te viene hoy se le vuelve a ir a nicaragno nicaragno amigos en lo que Benítez ya lleva siete nicaragno se quedó en la 29 no puede acabar nicaragno qué bueno que se dé la oportunidad del maestro Norberto de participar en estos torneos pues sí amigos todos es que solamente así uno mantiene el nivel estos torneos son muy buenos muy buenos en otra de Benítez ahora se queda corto Benítez 26 a 29 apretada apretada la partida les repito esta partida de este lado juegan a 32 y del otro lado juegan a 30 y allá en fondo el maestro corona ya llega a 25 Norberto se queda en 20 hasta el momento ahí van a 30 carambulas juegan a dos vueltas de nicaragno y no le alcanza conectar amigos Nicandro en peligro de que le arrebate la partida al maestro Alex Benítez y al fondo 26 a 20 y arriba el maestro César Corona el papá de coronita la partida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saludos Villares, Tierra Nueva, saludos este Ramón Sandoval, ya ni yo cómo quedaste, saludos desde Salamina en Colombia, saludos amigos. Jugada, jugada para partida para el maestro Nicandro y se vuelve a ir de largo amigos. Por poquito todavía tiene la oportunidad este jugador, Alejandro Benítez, con ese punch que tiene. Casi le gusta tirar muchas caramolas a dos vueltas el maestro Benítez. Y bueno, al fondo ganas el maestro Corona con serie de 4, 30, 22. Tercer lugar para, ah, qué buena jugada de Benítez y buena caramola, qué caramolón. Para empezar Corona, cuarto para Norberto Sánchez, presidente de la oficina de Villar. Y ahorita estamos viendo a ver quién es el campeón aquí. Nicandro, 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 va una, ay, qué buena golpe, y ya no, ya no, 27, 31. Hay uno, a cinco Benítez, a una Nicandro, y bueno, sin querer les llevamos las dos partidas, se vean buenas las dos partidas. Bueno, es buenísima las dos partidas. Y bueno, vamos a ver qué va a tirar, Nicandro, 35, no, 35, 33. Nicandro, qué va a tirar, va a tirar una jugada en línea, miren, la va a tirar en línea, miren, corta, larga, corta. La va a tirar hacia atrás, por lo que estoy viendo, hacia atrás, de, no, va a agarrar la, corta, larga, agarra la bola, anaranjada, miren, buena, buena, ay, uy, hijo, qué carambola, acaba de tirar a Benítez, el maestro Nicandro, qué carambolón iba a ser. Y para su suerte, se queda casi pegada la bola, el deja incómodo a Benítez, qué carambola acaba de tirar. El maestro Nicandro, sí, ese ha jugado, está muy difícil, quitarle el choque de Benítez, pero qué carambola tiró Benítez, miren, corta, larga, tomó la bola. Ya se había recargado otra vez, en la banda corta, y cero para el maestro Nicandro. Carambola para partido. Carambola para torneo, no, ya se fue de largo. Carambola para torneo, no, ya se fue de largo. Carambola para torneo, no, ya se fue de largo. Carambola para torneo, no, ya se fue de largo. Carambola para torneo, no, ya se fue de largo. Carambola para torneo, no, ya se fue de largo. Carambola para torneo, no, ya se fue de largo. Carambola para torneo, no, ya se fue de largo. Carambola para torneo, no, ya se fue de largo. Carambola para torneo, no, ya se fue de largo. y bueno amigos ahí viene la carámbula para ganar el torneo y esa es buena buena la garra bien nicandro y carámbula para nicandro nicandro campeón de este torneo que buen partido 20 32 a 27 le gana benítez segundo lugar benítez tercer lugar césar corona cuarto norberto sánchez colín presidente de la federación canabial bueno amigos eso es todo por hoy carlos elías desde bien online de vieron aquí desde el club villarín nos vemos hasta la pronta que descanse ya muy porque me duele un ojito